Que rollo pleno, los queremos invitar este 14 de diciembre al Vive Nightclub de Huntington Park Va a estar con madres, la prueba de todas maneras, esperamos ¡A unos! ¡A unos que ya no vieron! Y seguiré siendo, que llego a morir Y mujeres por aquí, y mujeres por aquí Y mujeres con la cruzada, no para ir a tu corazón Solo pudo desangar a mí, porque no con tu mujer está tan sencillo en feliz Y mujeres por aquí, y mujeres por aquí, y mujeres por aquí Y mujeres por aquí, no puedo controlar, te dan cerrosos Altrade, a todos y desmarar, de los santan y y con bailar Y debo cantar, religiosos, poder desahorar, no para ir a jelear Tengo tan solo un minuto, me enamoro sesenta veces Me enamoré a la segunda, y no me alcance a la mujer Por ella quiero tomar, y por ella ocuparé Cada una de ellas, hoy yo gritaré Siempre son maras que llegan, no las que sepan Tengo tan solo un minuto, me enamoré a la igualdad Tengo un minuto por seguridad, me enamoré a aprovechar Tengo un minuto, me enamoré a la segunda, y no me alcance a la mujer Tengo un minuto, me enamoré a la segunda, y no me alcance a la mujer Mi mujer es por aquí, mi mujer es por allá La vida es para gozar, nos hizo para llorar A todos mi corazón, y no pasó para mí Contra mi amor, que eres así, soy feliz